Vale la pena ser lo que sea que tú eres, vale la pena confiar en lo que sea que tú tienes dentro. Por ejemplo, cuando yo estaba chiquito, el hilo conductor de mi vida era la curiosidad. Mi vida entera se trataba de ser curioso y perseguir cosas desde la curiosidad. Y luego, claro, estamos en un mundo en que nos enseñan que aquello que más te gusta ser o aquello que más te hace a ti ser tú mismo, muy probablemente no sea de lo que se va a tratar tu vida. Algún día vas a tener que tener un trabajo en algo que no te gusta, para comprar cosas que no necesitas, pero bueno, de eso se trata la vida. Y yo creo que no. La tribu, por ejemplo, cree que vale la pena ser quien uno es. Vale la pena perseguir aquello que es cierto dentro tuyo. Vale la pena entregarle tu vida entera a construir algo alrededor de eso que te hace feliz. Porque si tu corazón te está pidiendo hacer algo, tienes dos riesgos. El primer riesgo es que lo intentes y te vaya muy mal. Y el segundo riesgo es que te pases el resto de tu vida pensando qué hubiera pasado si hubieras seguido a tu corazón. Y yo te juro que el segundo es más peligroso que el primero.